Música Muy buenas a todos, soy BessieChicos y bienvenidos al tercer capítulo de la serie de los mapas de aventuras de, en este caso de Zelda Y bueno, la cosa primero de todo, mirar a quien tengo Zlink, fucka Lo he invitado a que venga de skin porque la verdad es que me habéis pedido muchísimo Y yo creo que os quedaba bastante bien de que estuviera Link aquí Que la verdad es que he encontrado un skin bastante, que está bastante guapo Porque de hecho había skins como Link Chica, no sé qué, Link Zombie, Link con cara de Creeper Y este me ha parecido el más original con el escudito en la espalda y todo Total, la verdad es que he tenido un problema con el mapa, que he intentado grabarlo antes Y es que la dificultad estaba en pacífico y me ha tirado para atrás Cuando yo había encontrado el sitio que es por aquí Me he tirado, de verdad, otra vez como 20 minutos buscando a dónde coño era Y la cosa es que es por aquí y ahora giramos hacia la derecha La verdad es que es bastante lioso el mapa y de hecho quiero verle en las manos al señor Link Que la tiene así como azulita, están muy guapas, eh Espero que os guste ya que muchos me dijisteis Vers, ponte a Link porque esto en la ocasión lo merece, tal Y yo digo, bueno, la verdad es que está muy bien que tengamos a Link Igual aparece también por un mapa de subs, pero bueno A ver, total, Vers, a ver si no nos voy a saltar otra vez el fallo Que lo hemos puesto en pacífico sin querer Y bueno, no, no, parece que aquí salen los bichos, ¿no? Sí, ahí están los hombre cerdo, haciendo fucón, miradlos Hola, hombre cerdo, ¿qué tal? Estos son muy engañosos porque si la verdad no tienes el... ¿Este cómo se llama? El... no me sale ahora El... la magia indicator, tú ahí no sabes quién es ese hombre Porque está cambiada la skin Igual le metes una hostia y ya la has liado Ya te dicen, bueno, pues Tompan ahí todos los hombres cerdo-zombis a por ti Vamos a ver, total, tenemos que encontrar al viejo Este de la espada Que primero nos mandaron a un sitio y luego a otro Y yo creo que es por aquí Porque me he quedado antes por aquí andando, más o menos Y yo diría que... Madre mía, es que esto es muy lioso, eh A ver, estamos en las zonas estas de arena Que más o menos para calcularte aquí, ¿dónde coño estás? Viene a ser imposible Vale, estamos en la zona esta como grisácea, ¿no? Que tiene arena Y tenemos que conseguir entrar, tenemos que llegar a un puente Al puente Sí, gris para cruzar hacia el otro lado ¿Qué es esto? Esto es mi casa, ¿no? Esther Pala, escribe Castles of Ruins y Desert of Mystery Vale, por aquí no es Es aquel puente, vale, es aquel puente Estamos en mi casa La zona de abajo Vale, estamos en la zona de abajo del todo Hemos entrado por ahí Que en mi casa Es que, bueno, el mapa este es que es una fiesta totalmente, eh Yo diría que ahora es hacia la izquierda Para subir A ver Sí, vale, 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 ya sé dónde estoy Vale, mi casa es esa roja que está ahí Abajo del castillo, más o menos, hay una casita roja Donde está lo negro Pues la casita roja a la derecha sería mi casa Y por ahí cambiamos el sentido hacia la derecha Y este es el puente que está a la izquierda Vale, pues este puente, ya sé dónde estoy Ahora debemos de ir hacia la derecha Tiene que haber un camino O sea, hacia derecha, izquierda, un camino Pero yo creo que lo suyo va a ser A ver Yo diría que tenemos que tirar por aquí Hacia la derecha, exacto Y entramos por el caminito este Y nos olvidamos de todo aquello de roca que hay Porque no nos sirve para nada Vamos a ver si es por aquí Si esto no me equivoco Si esto es el Vale, estamos sentados en las escaleras blancas que veis O sea, el castillo A ver si nos situamos todos Porque diréis, ¿Veis dónde coño estás? El castillo es lo del medio A la derecha hay una zona como grisácea Pues justo a la derecha hay como un cuadradito Que es como plateado Pues eso son las escaleras Estas de aquí Y la casa justo está enfrente A ver Igual la estoy aquí liando parda Y me estoy equivocando Vale, esto viene a ser Lo que hay después Con cuatro rocas Y aquí estaría la casa del hombre este Oye, mírala, ahí está Esa es la casa que buscamos Y ahí está el viejo Oye, hola Vengo buscando una espada que es muy cheta Me la tienes que dar tú Vale, no está en pacífico Hello Link I am Dith Saras de Village Elder Vale No really Link Estoy sorprendido Un hombre tan joven como tú Está buscando por la espada del demonio No No todo el mundo puede usar la espada La leyenda dice Que es solo el héroe que gana El árbol Puede blandir la espada O como se diga Realmente la quieres encontrar Bueno, coño a ver Que esto va saltando Y no me da tiempo What does it mean can you retrieve De... Bueno, yo mismo aquí me estoy viendo Vale Realmente la quieres encontrar Bien Un test para ti Para ver si eres Si tienes el coraje Para eso Si tú vuelves aquí Te contaré más sobre la leyenda de la espada Vale O el artefacto mágico este Mi inglés la verdad es que Viene a ser bastante penoso Pero yo no sé si es que Me habéis puesto incluso en los comentarios Veas, enseña mi inglés Y yo la verdad es que Tengo poca idea de inglés Y bueno, a ver La cosa Es que debería de A ver, que lean Debería de entrar En el Eastern Palace Si Dependan Vale, tengo que entrar A el Eastern Palace Que el Eastern Palace Igual es A ver Vale, a ver El Eastern Palace El Eastern es lo que viene a ser el este Lo que viene a ser a la derecha Y a la derecha El Eastern Palace Tiene que ser Aquella cosa cuadrada allí Madre mía Estoy aquí perdiéndome un poco Bueno, vamos a intentar Si es aquello Y si no es aquello Pues ya me buscaré la vida O buscaré Alguien que se pase el mapa Y empezaré aquí a buscar A ver si puedo subir Las escaleritas estas de aquí A ver Fuca que llevo Bueno, sí que puedo saltar ¿No? Realmente Vale, no sé si estoy yendo Por el camino correcto Pero sé que es por aquí ¿Qué coño? No puedo subir Por ahí hay otro camino Vale ¿Cómo se ha encurrado este mapa? En serio Estoy realmente Impresionado No sé cuánto ha tardado El creador de esto En hacerlo Pero está muy épico Vámonos Se lo voy por aquí A ver ¿Puedo bajar por aquí tranquilamente? Sí Vámonos por aquí Debajo Bueno, yo me la estoy jugando Que yo diría Que el Aston Palace Tiene que ser el palacio este No tiene otra Y más Está aquí al lado Tiene que ser este por cojones Y tenemos que encontrar Como nos ha dicho El viejo El Dependent of Courage El pendiente De la De esto Del coraje Yo voy a poner pendiente Por lo que haga falta Fuka Ah, por cierto De hecho Ya sé que muchos Me habéis dicho Es ver Eres un noob Pero es que yo Con el Padre de Texturas Eso era un cuadro Y yo no sabía que era un cuadro ¿Qué coño? Me habéis asustado Hombre Eso no se le puede hacer O sea Me tenéis una puerta Y una palanca Y remete la palanca Es para que te tiren abajo A tomar por el culo Pues sí Es aquí chicos Como habéis visto Creo que es por aquí Hemos entrado A un sitio bastante A una cueva Bastante peculiar A ver Esto que Fuka lleva ¿Qué cosas? Tenemos cositas ¡Hay bichos! ¡Bichos de esos pesados! ¡No! No me gusta No me gustan los bichos esos A ver aquí ¿Qué hay? Encima Encima son de esos enanos Que te quitan mucha vida Y Link y yo Vamos sin nada de equipo ¿Cómo puede ser eso Link? Vamos a ver Aquí que Fuka llevamos Esto es para Para abrir la puerta Pues voy a tirar Yo qué sé Voy a tirar una rupia de estas ¿No? Una carne podrida Que esto no vale para nada A ver si se abre ¡Ah! ¡Viva a ver! Se ve como pirota ¿Dónde están los bichitos? ¿Hola? ¿Dónde estáis? Algo se está abriendo Están aquí los bichitos estos ¡No es de ellos! ¡Dios! Son muchos Son muchos Pero yo con el damage indicator Me indico muy bien Vale, me estoy perdiendo Vale, por aquí ¿Dónde estáis bichos? ¡Oye! ¡Hola! Te queda muy poca vida ¿Eh? ¡Muerte! Vamos a ver Por aquí versus Buah, hasta aquí ya me empiezo a perder En las cuevas estas del Ahí, ahí Esto me va a disparar ¿No? Buah, activa algo Joder, 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 joder Joder, joder Joder, joder, joder Aquí esto se está activando de todo ¿Eh? ¡Dios! ¡Me van a matar! Vale, eh ¿Puede calmarse esto? ¿O me va a estar tirando flechas hasta el día del juicio final? Dios, Dios Dios, joder Se me está petando y todo, eh No, eh, no Vamos a ver ¿Qué lees por aquí? Eso es un cuadro Que a veces que me decís ¡Eh! Ese es un cuadro, eh Eres muy malo Que no sabes Pues yo Yo la verdad es que veo las cosas Y me asusto Porque digo ¿Ves eso que...? Aquí se está abriendo la puerta Coño, hay un zombi ahí bastante OP, eh ¿Y si le tiro un boomerang ahí encima? ¡Tira para allá! ¡Esqueleto, malo! Vamos a ver No hay muchos, eh Con el boomerang Con el boomerang para atrás ¡Fuca! Qué OP está el boomerang, eh O la espada Hasta que me han dado Así que está Pero OP de cojones Bueno La verdad es que yo estoy bastante perdido En el tema de De esto Que el hombre que ha hecho el mapa este Yo creo que ha hecho aquí Una marcha Que yo no sé si estoy yendo Para arriba, para abajo Por el camino correcto Porque tengo que encontrar el pendiente del coraje Yo la verdad es que quiero ¿Hay algo? Sí Me está haciendo gastar de todo, eh Bueno, al menos está bien Esto de ir poniendo Ir colocando cositas Mira, una rupia de estas buenas De las más caras ¿Fuca? ¿Cofre, no? Con otro mapa Mapa 9 Vamos a ver qué hay en el mapa 9 Me gusta el mapa 9 Me gusta que me den un mapa En el cual yo no entiendo Ahora mismo Absolutamente nothing Vale, es first floor Y segundo floor ¿No? Que van a ser el primer piso Y el segundo piso O eso creo La entrada está ahí Hemos entrado Vale, para adelante Estaban las pruebas ahí en medio Desde el chileacosa Viene a ser que Tengo que ir por el centro Claramente Lo que no sé ahora mismo Es donde estoy Colocado Tengo una orientación Bastante pésima A ver Vamos a ver Vamos a ver Esto por ahí No puedo pasar Porque tengo que ir Por abajo Como sea Esto no sé qué A ver, a ver Hay que entrar por ahí A ver si hay otra puerta Que esto viene a ser La parte de la izquierda Por aquí no es Estamos así Colocados Y eso del centro This chest Pone ahí algo This chest locker You need a big key Ese es el cofre del medio Que estamos viendo ahí Y la cosa tiene que estar En algo de esto Ahí arriba hay agua Como estoy viendo Me está goteando todo De abrir la puerta Hola, Fucón Me está Tocando Coño La moral Esto de ir tirando cosillas Joder, si hay bichos Tío Ala, ala, ala Dios, Dios Pero se ha salido volando Palante Vamos a ver Ahí hay más cosas Yo es que quiero Voltar hacia abajo Pero creo que eso es ilegal No se puede hacer eso A ver En serio En serio Tanto bicho Mira, una llave Una llave que me viene Muy bien Vale A ver si hay que abrir esto No, porque aquí Hay que colocar la llave Ya que Esto no tiene el pulsador Del suelo Vamos a abrir esto A ver Yo estoy cogiendo ruques Que luego la verdad es que Aquí viene muy bien cambiarlas Tenemos los botes y todo Voy bastante petado de objetos Esto le voy a dejar El bug catcher Y vamos a poner esto aquí A ver que marcha Y vamos aquí Hola, ¿qué tal estáis? Creo que estáis todos aquí Como de derrabe, ¿no? Como de fiesta A morir Bichos Mal gente Bueno, se ha quedado como buggeado Una brújula, miren Está andando hasta una brújula Yo para qué quiero una brújula Esto sí que no lo entiendo Para nada Yo no sé si esto me indica El norte o el sur O me indica dónde está el amor Porque no lo entiendo Morir, joder Está ahí nueve zombies Ahorita bien Para qué quiero tanto al ver Si no tengo armaduras Que encantar ni nada Vamos a ver La brújula me indica para abajo Para arriba, para el lado Esto va lo loco, ¿eh? Yo no sé para qué manda una de estas ¡Hala, hala, hala, hala! Encima aquí se está liando Fardísima Es por ahí Es por ahí Pero necesito un Bichkei de esas Y igual la Bichkei Mira, el sur está ahí Vale, vamos a ver Este se abre igual Ah, esto es lo que va a ser gracioso Como yo llegue aquí Y se abre igual el cofre Se abre igual, tío Esto no tiene sentido Bueno, yo voy a hacerlo bien ¿Vale? Para que no veáis que es un tramposo Y voy a buscar Lo que viene a ser Un cofre con Con la Bichkei A ver si la suelta alguno de estos Porque tiene que estar por aquí Por cojones Coño, tío Es que ¿Cuál corre más de los dos? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esta no se puede abrir Ahora mismo claramente Y no tengo llave encima Por lo que la cosa está difícil Vamos a ver Y por el otro camino Ese camino de ahí al fondo Ese sí que tiene una palanca Después la palanca Nos abrimos una puerta Que hay dentro de esa puerta Tiene que haber Fugón Y esto no se puede romper Bueno, estamos atascadetes Voy a cargar un cuadro Porque igual el cuadro esconde algo Que no me quieren mostrar Y bueno, a ver Voy a intentar pasar por el cuadro este Y ya está No, pero nada No abre nada esto Vamos a ver Para no piso No, 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 no No piso No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero yo tengo poca cosa ahora mismo encima Esto tiene aquí Una llave para abrir esta puerta Para pasar por el otro lado hay unos bloques En el suelo que me están tocando La moral ¡Coño! Ah, pero vale, que es por aquí, tío ¿No vi esto de la palanca del suelo o qué? ¿Va a ser por aquí? Uy, aquí me pueden matar, eh Estoy muy tocado de vida, eh ¡Bichos de mierda! ¡No, no, no, no! Como me toque otro me mata Como me toque otro bicho me mata ¿Me puedo quedar aquí escondido Hasta que recupere un poco de vida? ¿No puedo? Sí, sí, sí Estoy recuperando un poquillo Madre de Dios Madre de Dios Que yo soy de los que se ahogan en un vaso de agua, eh Buah, hay un bicho, tío Hay un bicho muy OP Hay un esqueleto Oye No seas malo Conmigo Por Dios A ver ¿Qué tiene que haber? Yo, tío, tengo corazones Y los corazones no me curan En Zelda eso funcionaba Tengo un inventario ya petado, eh No se ve una mierda, eh Voy a meter aquí un poco de fuego al tema Para que veáis Porque si no ¡Ah! Y tenemos una small key Pero necesito la big Igual la big estará en otro lado Rompia Es que no tiene mucho sentido el tema este De Que puedo abrir los cofres secuestamente Cuando solo necesito una big key Yo no tengo big keys, ni nada Flechas, las flechas van a venir muy bien Por eso nos vamos a llevar Porque hay un arco ahí bastante chetero Estoy tocando cosas que están horriendo Por cías y con puertas por ahí Viene a ser aquí, ¿no? Esta que tengo que utilizar A ver si la voy a utilizar mal Vamos a ver Esto nos tiene que llevar A otro sitio Muy chuli él Y bueno, a ver Si es por aquí Ahí tiene que haber Ahí tiene que estar la big key, eh Y por aquí salir Fuera Fuera, hombre, aquí Quiero el arco ese, chetado ¿Eso son placas? Amigo Si lo puso aquí 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 No hay nada Que me den Muy mal está esto diseñado, eh ¿Dónde están las cosas chulas? Ahí está la big key, vale Hemos hecho el juego bastante bien Y no lo hemos hecho al ochetero A lo verse Amigo, ¿y esto? Creo que esto no hace absolutamente nada Ah, vale Sí, sí Que ha movido la esta del sitio Porque entonces no se puede pasar Ya se puede Vamos a ver Vamos a colocar aquí la llave Vamos a hacerlo a lo profesional Vale, hemos colocado la llave ahí Pues ya está Pues vamos a coger un arco Que no sé qué pone en él Pero yo lo voy a leer ahora Si me deja, no lo Me deja leer Bueno, chicos Creo que os voy a dejar aquí El tercer episodio De la serie Del mapa de aventuras O bueno Serie ni nada Es un mapa de aventuras De Zelda Espero que os haya gustado Y sabéis que nos vemos En el siguiente vídeo Un abrazo Y hasta la siguiente